¡Cocomelon! El ganador de la rifa de hoy Llevará Jelly Bean a su casa jugar ¡Quiero mostrarle mi cuarto! ¡Quiero que conozca a Teddy! ¡Quiero enseñarle mi baile! ¡Quiero saber si le gustan las fresas! ¡Quiero leerle un cuento! ¿Quién ganará la rifa de hoy? Veamos quién gana Tan solo esperemos ¿Quién ganará? ¡Es JJ! ¡Bien! Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz ¿Saben quién es ella? Amar correr y su rueda hacer girar Ella rueda y rueda Vuelva y rueda Corre sin parar Corre sin parar Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave y rueda Muy suave es su piel Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es su nombre Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Un hámster ¡Saben quién es ella! ¡Saben quién es ella! Ama correr y su rueda hacer girar Ella rueda y rueda Rueda y rueda Corre sin parar Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel y chilla junto a ti Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz Buenas noches ¡Ah! ¡Qué lindo está! Hace calor a descansar Yo sé un bocadillo que te va a encantar Te enseñaré mi receta genial Para helado de frutas hagámoslo ya ¡Helado de frutas! ¡Qué delicia! ¡Helado de frutas! ¡Queremos comer! Escogemos la fruta, uno, dos, tres Cortamos con cuidado y a comer ¡Helado de frutas! ¡Qué delicia! ¡Helado de frutas! ¡Queremos comer! Congelamos la fruta por un buen rato Un poco de tiempo, hay que esperar ¡Sí! ¡El lago de frutas! ¡Qué delicia! ¡El lago de frutas! ¡Queremos comer! ¡Sí! ¡Sí! Tomamos la fruta, ¡qué delicia! ¡Batimos hasta que se mezcle bien! ¡Sí! ¡Helado de frutas! ¡Qué delicia! ¡Qué helado de frutas! ¡Queremos comer! ¡Sí! ¡Nuestro helado está listo! ¡Vamos a probar! ¡Tomamos un bocado! ¡Qué rico está! ¡Helado de frutas! ¡Qué delicia! ¡Helado de frutas! ¡Queremos comer! ¡Delicioso helado de fruta fresca! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Sí! La, 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 la. Che, che, es hora de dormir. Ve a la cama descansar feliz. La, 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 la. Y si tú no puedes dormir, juntaré ovejas junto a ti. La, 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 la. Buscas regalos por aquí, pero debes ir a dormir. La, 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 irá Si vienes de puntillas hasta aquí Papá, tu habitación te va a subir La, 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 irá Mañana los globos estarán aquí, papá te llevará a dormir. La, 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 irá. Tu cumpleaños será especial, mamá te llevará a descansar. La, 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 irá. Tú eres nuestra felicidad y por siempre te vamos a amar. Y por siempre te vamos a amar. La, 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 la. Es hora de dormir, ve a la cama feliz. Casi es tu cumpleaños, JJ. A correr es hora de jugar. 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 Corremos sin parar y nos vamos a sentar. 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 A bailar, es hora de jugar Bailamos sin parar y nos vamos a sentar Bailamos sin parar y nos vamos a sentar Bailamos sin parar y nos vamos a sentar A saltar, es hora de jugar 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 A saltar, saltamos sin parar A saltar, es hora de jugar A saltar, es hora de jugar A saltar, es hora de jugar ¡Feliz cumpleaños, bien bien! Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Quiero verte titilar En el cielo, sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Quiero verte titilar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar 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 Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar ¡Sí! Es hora, es hora de usar el hilo dental Sí, 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 el hilo usaré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, a Teddy le gusta también Un, dos, tres, término, ¿no ves? Sí, 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 también yo terminé Hilo dental, nos gusta, guau Exprimir, exprimir, exprimir la pasta dental Sí, 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 la quiero exprimir Bien, 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 es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, al elefante también Un, dos, tres, término, ¿lo ves? Sí, 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 también yo terminé Exprimir, exprimir, me gusta, guau Cepillar, cepillar, cepillar Cepillar, cepillar, es hora de cepillar Sí, 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 es hora de cepillar Yo terminé cepillar, nos gusta, ¡guau! ¡Sí! Enjuagar, enjuagar, es hora de enjuagar Sí, 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 yo me quiero enjuagar Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta ¡Sí! Ves, ves, a Teddy le gustó también Un, dos, tres, terminó, ¿no ves? Sí, 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 terminamos, sí Enjuagar, nos gusta, ¡guau! El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver qué podía encontrar Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver Fue sólo el otro lado, fue sólo el otro lado Fue sólo el otro lado, fue lo que pudo encontrar El oso cruzaba el río, el oso cruzaba el río A ver qué podía encontrar Y lo que pudo ver, fue sólo el otro lado, fue sólo el otro lado, fue sólo el otro lado, fue lo que pudo encontrar El oso se fue al bosque, el oso se fue al bosque ¡Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver! Fue solo el otro lado, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado, fue lo que pudo encontrar. Volvió a la casa del árbol, volvió a la casa del árbol, volvió a la casa del árbol a ver qué podía encontrar. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver, estaba el osito guardado, el osito estaba guardado, el osito estaba guardado, fue lo que pudo encontrar. Cantémosla una vez más. El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña a ver qué podía encontrar. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado, fue lo que pudo encontrar. El oso cruzaba el río, el oso cruzaba el río, el oso cruzaba el río, a ver qué podía encontrar. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver, fue solo el otro lado, 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 fue lo que pudo encontrar. El oso se fue al bosque, el oso se fue al bosque, el oso se fue al bosque a ver qué podía encontrar. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado, fue lo que pudo encontrar. Volvió a la casa del árbol, volvió a la casa del árbol, volvió a la casa del árbol a ver qué podía encontrar. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver, estaba el osito guardado, el osito estaba guardado, el osito estaba guardado, fue lo que pudo encontrar. ¿Dónde está el primer patito? ¿Dónde está el primer patito? ¿Dónde está el primer patito? ¿Dónde está el segundo patito? ¿Dónde está el tercer 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 patito? cuac, cuac. ¿Dónde está el quinto patito cuac, cuac? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? Al quinto patito encontré. ¡Ajá! Johnny, Johnny. Sí, papá. Comiendo azúcar. No, papá. ¿Estás seguro? Sí, papá. Abre la boca. Ja, ja, ja. Teddy, Teddy. Sí, papá. Comiendo azúcar. No, papá. ¿Estás seguro? Sí, papá. Abre la boca. Ja, ja, ja. Mono, mono. Sí, papá. Comiendo azúcar. No, papá. ¿Estás seguro? Sí, papá. Abre la boca. Ja, ja, ja. Ratoncito. Sí, papá. Comiendo azúcar. No, papá. ¿Estás seguro? Sí, papá. Abre la boca. Ja, ja, ja. Cantémosla una vez más. Johnny, Johnny. Sí, papá. Comiendo azúcar. No, papá. ¿Estás seguro? Sí, papá. Abre la boca. Ja, ja, ja. Abre la boca. Ja, ja, ja. Teddy, Teddy. Sí, papá. Comiendo azúcar. No, papá. ¿Estás seguro? Sí, papá. Abre la boca. Ja, ja, ja. Mono, mono. Sí, papá. Comiendo azúcar. No, papá. ¿Estás seguro? Sí, papá. Abre la boca. Ja, ja, ja. Ratoncito. Sí, papá. Comiendo azúcar. No, papá. ¿Estás seguro? Sí, papá. Abre la boca. Ja, ja, ja. Estás dormido. Estás dormido. Estás dormido. Hermano John. Hermano John. Suenan las campanas. Suenan las campanas. Ding, ding, dong. Ding, ding, dong. ¿Estás dormido? ¿Estás dormido? Hermano John. Hermano John. Suenan las campanas. 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 ¿Estás dormido? ¿Estás dormido? Hermano John, hermano John, suenan las campanas, suenan las campanas. ¿Estás dormido? ¿Estás dormido? Hermano John, hermano John, suenan las campanas, suenan las campanas. ¡Ding, ding, dong! 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 ¡Ding, dong! ¡Ding, ding, ding, dong! ¡Ding, ding, ding, dong! ¡Ding, ding, dong! ¡Ding, ding, ding, dong! ¡Ding, ding, ding, dong! ¡Ding, 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 dong! ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Tres! Había tres en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Dos! Había dos en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! ¡A voltearse! A voltearse! ¡A voltearse! ¡Al resistencia! ¡AIII! Había uno en la cama y los demás le dijeron ¡Ven! ¡Bien! ¡Bien! Se acercó y todos se sintieron bien. Buenas noches. 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 La señora Moffat se sentó en una roca y se puso a comer Llegó una araña que se sentó a su lado porque también quería comer La pequeña araña que se sentó a su lado empezó a comer La señora Moffat volvió muy molesta y le dijo aquí no puedes comer La señorita Moffat se sentó en una roca y se puso a comer La araña volvió y se disculpó y ya solo quería comer ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Y Año Nuevo también! Noticias traemos a tu lindo hogar Son buenas noticias para la Navidad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! Y Año Nuevo también, noticias traemos a tu lindo hogar Son buenas noticias para la Navidad ¡Olé! 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 Vamos a jugar, jugar, jugar en dos equipos Vamos a jugar, jugar, jugar en dos equipos Olé, 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 olé Usemos los pies, pies, pies y no las manos Usemos los pies, pies, pies y no las manos Olé, 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 olé Vamos a patear, 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 patear el balón Vamos a patear, 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 patear el balón Olé, 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 olé Y el balón pasar, 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 pasar el balón Y el balón pasar, 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 pasar el balón Olé, 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 olé Hagamos una finta, finta, finta para lejos llegar Olé, 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 olé Anotemos ya, 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 marquemos un gol Anotemos ya, 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 marquemos un gol ¡Sí! 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 ¡Cinco! ¡Sí! Cinco animalitos saltando en la cama Uno cayó al piso y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él le aconsejó Hola No más animalitos saltando en la cama ¡Sí! 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 Cuatro Cuatro animalitos saltando en la cama Uno cayó al piso y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él le aconsejó Hola No más animalitos saltando en la cama ¿Hola? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tres! ¡Sí! ¡Sí! Tres animalitos saltando en la cama Uno cayó al piso y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él le aconsejó ¿Hola? No más animalitos saltando en la cama ¡Sí! 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 Dos animalitos saltando en la cama Uno cayó al piso y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él le aconsejó ¿Hola? No más animalitos saltando en la cama Uno ¿Para mí? Un animalito saltando en la cama Él cayó al piso y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él le aconsejó ¿Hola? No más animalitos saltando en la cama No hay animalitos saltando en la cama Todos se durmieron y el juego terminó El doctor llamó a mamá y ella contestó ¿Hola? No hay animalitos saltando en la cama ¡Sí! 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 En la estación temprano en la mañana Veo los vagones que salen a rodar ¡Sí! 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 En la estación temprano en la mañana ¡Sí! Subo a mi vagón y oigo el tren silbar Veo al conductor sonar Veo al conductor sonando la campana ¡Sí! 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 ¡Vamos en la calle! Y así pediremos Dulce o truco Marcharemos en la calle Y así pediremos Dulce o truco Toc, toc, toc Dulce o truco Toc, toc, toc Dulce o truco Tinc, toc, tinc Dulce o truco Toc, toc, toc Dulce o truco El día de brujas ya está aquí Y disfrazado podrás salir El día de brujas ya está aquí Y disfrazado podrás salir ¡Sí! Toc, toc, toc Dulce o truco Toc, toc, toc Dulce o truco Ding, dong, ding Dulce o truco Toc, toc, toc Dulce o truco ¡Sí! Saltando a tu puerta Saltando a tu puerta Vamos a llegar Queremos dulce Oh, Ruki Saltando a tu puerta Vamos a llegar Queremos dulce Lo haremos O haremos ¡Arr! Toc, toc, toc Dulce o truco Toc, toc, toc Dulce o truco Ding, dong, ding Dulce o truco Toc, toc, toc Dulce o truco Marcharemos en la calle Así pediremos Dulce o truco Marcharemos en la calle Así pediremos Dulce o truco Nina, Lucy, Mateo ¡Juguemos! ¡Sí! A disfrazarse en Halloween Y ver lo que podemos ser Soy un pequeño dinosaurio Soy muy aterrador Y un pequeño dinosaurio Hace ruidos Así ¡Rol! 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 ¡Sí! Soy una bruja Muy risueña Siempre estoy feliz Y una bruja Cuando ríe Hace ruidos Así Soy la pequeña niña Lobo Y siempre Yo juego así Y una pequeña niña Lobo Hace ruidos Así Soy un pirata Muy valiente Yo soy el más gruñón Y un pirata Muy valiente Hace ruidos Así Así ¡Yar! 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 ¡Mateo! Soy un osito de peluche Yo soy el más feroz Y un osito de peluche Hace ruidos Así ¡Barr! 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 ¡Oh! ¡Vaya! Es una muña Muy pequeña El más pequeño Es él Y una mumia muy pequeña hace ruidos, así. Es un fantasma escurridizo, él es muy juguetón. Y un fantasma escurridizo, hace ruidos, así. Peekaboo! 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 ¿Dónde está Tom Tom? ¿Dónde está Tom Tom? Ya te vi Peekaboo, 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 Peekaboo ¿Dónde está Jojo? ¿Dónde está Jojo? ¿Dónde está Jojo? Peekaboo, ¿dónde está Jojo? ¿Dónde está Jojo? Ya te vi Peekaboo, 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 Peekaboo ¿Dónde está JJ? ¿Dónde está JJ? ¿Dónde está Jeje? Pika-boo! ¿Dónde está Jeje? ¿Dónde está Jeje? ¡Ya te vi! ¡Hola! ¿Están listos a bailar? Coco aplaude, ¿lo ves? Coco pisa con los pies Gira y salta también, hace poco en tres Uno, dos, tres Sigue a JJ, sigue a JJ Brazos columpiar, brazos columpiar Coco baile con JJ Uno, dos, tres Sigue a Nina, sigue a Nina Salta alto ya Salta alto ya Coco baila con Nina Uno, dos, tres Sigue a JJ, sigue a JJ Sisi Gira al compás Gira al compás Coco baila con Sisi Coco aplaude, ¿lo ves? Coco pisa con los pies Gira y salta también, hace poco en tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Sigue a Nico, sigue a Nico La cadera a mover La cadera a mover Coco baila con Nico Uno, dos, tres Sigue a Bella 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 ¡Gracias! Hoy nos podríamos desvelar hasta medianoche y ya Hoy nos podríamos desvelar hasta medianoche y ya El año nuevo podré ver si nos vayamos esta vez Cuento las horas al pasar porque ahora son las diez Estoy cansado al bosque estar pero aún debo esperar Mis ojos pesan, cuesta más, no sé si podré aguantar Bailamos para no flaquear porque no quiero fallar Resistiré un poco más, sé que lo voy a lograr El año nuevo podré ver si no me voy a acostar Cuento las horas al pasar, falta una hora más Juguemos algo sin parar porque no quiero fallar Juguemos algo sin parar, sé que lo voy a lograr ¿Qué tal esta manualidad? Porque no quiero fallar ¿Qué tal esta manualidad? Sé que lo voy a lograr Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Feliz año nuevo! ¡Sí! En el primer día mi amor me regaló Una perdiz en un peral En el segundo día mi amor me regaló Dos tortolitas y una perdiz en un peral En el tercer día mi amor me regaló Tres chocolates, dos tortolitas y una perdiz en un peral En el cuarto día mi amor me regaló Cuatro galletas, tres chocolates, dos tortolitas y una perdiz en un peral En el sexto día mi amor me regaló Cinco anillos Cuatro galletas, tres chocolates, dos tortolitas y una perdiz en un peral En el sexto día mi amor me regaló En el sexto día mi amor me regaló En el sexto día mi amor me regaló Siete regalitos, siete regalitos, seis, dos tortolitas y una perdiz en un peral En el sexto día mi amor me regaló En el octavo día mi amor me regaló Nueve por las bocas, ocho copitos, siete regalitos, seis soropeles, cinco anillos, cuatro galletas, tres chocolates, dos torturitas y una perdiz en un peral. En el décimo día mi amor me regaló diez bolas de nieve, nueve por las bocas, ocho copitos, siete regalitos, seis soropeles, cinco anillos, cuatro galletas, tres chocolates, dos torturitas y una perdiz en un peral. En el lunes y moría mi amor me regaló once lindas luces, tres bolas de nieve, nueve por las bocas, ocho copitos, siete regalitos, seis soropeles, cinco anillos, cuatro galletas, tres chocolates, dos torturitas y una perdiz en un peral. ¡Sí! En el duodécimo día mi amor me regaló doce decorados, once lindas luces, diez bolas de nieve, nueve por las bocas, ocho copitos, siete regalitos, seis soropeles, cinco anillos, cuatro galletas, tres chocolates, dos torturitas y una perdiz en un peral. En el duodécimo día mi amor me regaló doce decorados, cuatro galletas, tres chocolates, dos torturitas y una perdiz en un peral. En la huerta crecerán vegetales, ya verás, nos ayudan a crecer, el guiso del huerto es rico también. ¡No encuentro mi zanahoria! ¡Todo es verde! Bajo tierra siempre está, tira del tacho y la hallarás. ¡Ah! Alargada y naranja es, el guiso muy rico será. ¡Ah! 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 En la huerta crecerán vegetales, ya verás, nos ayudan a crecer, el guiso del huerto es rico también. Mis tomates son muy pequeños y verdes. Mis tomates son muy pequeños y verdes. No están listos todavía, pero está bien, podemos utilizar los míos. En la planta siempre están, toma uno que verás. Fruta roja y circular, el guiso muy rico será. ¡Ah! ¡Ah! Enterrada siempre está, la patata ya verás, es marrón. ¡Y duro de morde! ¡El guiso muy rico será! En la huerta crecerán vegetales, ya verás, nos ayudan a crecer, el guiso del huerto es rico también. ¡Ah! DR. Pal��� なanza ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Anímate, J.J.! ¡Juguemos a las escondidas! ¡No, dos y tres! ¡No me voy a esconder! ¡Pon mucha atención! ¡Comenzó la diversión! ¡Oh! ¡A esconder! ¡A esconder! ¡Me voy a esconder! ¡Un lugar debo encontrar! ¡Y así poderme buscar! ¡Presten atención! ¡Tenemos que encontrar! ¿Dónde está Amigo y Tom Tom? ¡Nos encontramos! ¡Qué emoción! ¡Oh! ¡A esconder! ¡A esconder! ¡Me voy a esconder! ¡Un lugar debo encontrar y así poderme ocultar! Busquemos por acá, busquemos por allá ¿Dónde está la papa? ¡Si lo vemos, correrá! ¡Un, dos y tres! ¡Me debes esconder! ¡Pon mucha atención! ¡Comenzó la diversión! ¡O navidad, navidad, yes, navidad! ¡Oh, yes, navidad! ¡Oh, yes,acaktfield! ¡Eringa alegría y felicidad! ¡Gracias! ¡Navidad! ¡Voy a Navidad! ¡Alegría y felicidad! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡A soplar, a soplar! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡Hagamos la carrera! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡A soplar, a soplar! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡Hagamos la carrera! ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ganemos la carrera! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡A soplar, a soplar! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡Hagamos la carrera! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡A soplar, a soplar! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡Hagamos la carrera! ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ganemos la carrera! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡A soplar, a soplar! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡Hagamos la carrera! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡A soplar, a soplar! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡Hagamos la carrera! ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ganemos la carrera! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡A soplar, a soplar! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡Hagamos la carrera! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡A soplar, a soplar! ¡Ve a soplar tu globo ya! Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ganemos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ganemos la carrera El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja tenía una vaca Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja tenía una oveja Con un va aquí, con un va allá Va aquí, va allá, va en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja tenía un cerdo Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, oink en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Y a y a o ¡Sí! El viejo McDonald tenía una granja Y a y a o Y en esa granja tenía un elefante Y a y a o Con un prr aquí, con un prr allá Prr aquí, prr allá, prr en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Y a y a o Pero los elefantes no viven en las granjas El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! Y en esa granja tenía un pez ¡Ia, ia, oh! Con un blup aquí, con un blup allá Blup aquí, blup allá, blup en todos lados El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! ¡Sí! El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! Y en esa granja tenía animales ¡Ia, ia, oh! Con un blup aquí, con un blup allá Blup aquí, blup allá, blup allá Blup en todos lados El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! ¡Bien! ¡Sí! 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 Saltar la cuerda Saltemos la cuerda ¡Sí! Podemos saltar Podemos saltar Eres capaz Lo lograrás Podrás hacerlo No te rindas jamás ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Sí! ¡Sí! Zanahorias para mí Quiero ver a Bella saltar así ¡Uno! Está bien, inténtalo de nuevo Oigo una voz Que me dice que no voy a poder No lo lograré Pero ¿Uno? No te preocupes Inténtalo más tarde Zanahorias para mí Quiero ver a Cody saltar así ¡Uno, dos, tres, cuatro! Zanahorias para mí Quiero ver a Sissi saltar así ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Sí! Oigo una voz Que me dice que Te dice que no Que no lo lograrás Pero Podemos saltar Podemos saltar Eres capaz Lo lograrás Podrás hacerlo No te rindas jamás Zanahorias para mí Quiero ver a Nina saltar así ¡Uno, dos, tres, cuatro! Zanahorias para mí Quiero ver a Bella saltar así ¡Uno! Intenta de nuevo Lo intentaré de nuevo ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Hurra! Podemos saltar Podemos saltar Eres capaz Lo lograrás Podrás hacerlo No te rindas Jamás Las plantas comen ¿Cómo lo haces tú? Se alimentan Y se nutren El abono Es especial Es la comida Que las plantas comerán ¡Sí! Vueltas y vueltas el ciclo va El abono lo hace funcionar Vueltas y vueltas el ciclo va Y el jardín crece más y más Tenemos ingredientes Para prepararlo bien Un balde servirá también Los baldes no pueden hacer abono Las zanahorias funcionarán Ellas sí para el abono servirán ¡Sí! Vueltas y vueltas el ciclo va El abono lo hace funcionar Vueltas y vueltas el ciclo va Y el jardín crece más y más Tenemos ingredientes Para prepararlo bien Los zapatos servirán No, ellos no funcionarán Las manzanas funcionarán Ellas sí para el abono servirán Vueltas y vueltas el ciclo va El abono lo hace funcionar Vueltas y vueltas el ciclo va Y el jardín crece más y más Tenemos ingredientes Tenemos ingredientes Para prepararlo bien Las botellas no pueden hacer abono Las botellas no pueden hacer abono Las botellas no pueden hacer abono Una rama funcionará Ella sí para el abono servirá Vuelta y vueltas el ciclo va Vuelta y vueltas el ciclo va El abono lo hace funcionar Vueltas y vueltas el ciclo va Y el jardín crece más y más Las plantas comen Como lo haces tú Se alimentan Y se enluye El abono Es especial Es la comida Que las plantas Comerán El pequeño pajarito Al borde se acercó Cuish shopló el viento Y el nido se cayó Salió la familia Para ayudar Al pequeño pajarito Y que vuelva a su hogar El pequeño pajarito Con miedo se sintió Pío, pío Lo hizo y su familia Lo escuchó Salió los niños Para ayudar Al pequeño pajarito Y que vuelva a su hogar El pequeño pajarito Envuelto y sano está Su mamá estaba feliz Porque ya lo encontró Buscamos la escalera Para ayudar Y el pequeño pajarito Y el pequeño pajarito Así vuelve a su hogar Y el pequeño pajarito Miraba a su hogar Muy caliente fue el papá Que subía sin parar La madre saludaba La madre saludaba A su nuevo amigo El pequeño pajarito Ya casi volverá El pequeño pajarito Bien cuidado está Urra, dijimos Para celebrar Buscamos una cuerda Para ayudar Y el pequeño pajarito Ahora está en su hogar Papá fue muy valiente Y del árbol se bajó La escalera al suelo se cayó Papá dijo ¡Cielos! ¿Pueden adivinar Lo que pasó entonces? ¡Oh! ¡Ajá! Papá fue muy valiente Y volvió A su hogar Somos robots de limpieza Vamos a comenzar Si hay que hacer La cama o la ropa Ordenar Tocan nuestras narices Y míranos ir Somos robots de limpieza Vamos a comenzar Ordenar los bloques Guardar los juguetes Míri, 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 míri Míri, míri, míri Míri, 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 míri Somos robots de limpieza Vamos a comenzar Míri, 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 míri La cama o la rampa, ordenar Toca nuestras narices y míranos ir Somos robots de limpieza, vamos a comenzar Barra el suelo, pip, pip, pip Papá lo limpia, pip, pip, pip Somos robots de limpieza, vamos a comenzar Si hay que hacer la cama o la rampa, ordenar Toca nuestras narices y míranos ir Somos robots de limpieza, vamos a comenzar Barrer mi gaja, pip, pip, pip Lavar los trastes, pip, pip, pip Mi batería bajó, me voy a apagar Pero volveré para limpiar Si, mi, somos robots de limpieza Vamos a descansar Las semillas de manzana Hacen manzanos con manzanas rojas Verdes y amarillas, al horno o en puré En rodajas o enteras Deliciosas manzanas Una manzana Una manzana tomaré Toma una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Lo hicimos bien Las semillas de manzana Hacen manzanos con manzanas rojas Verdes y amarillas, al horno o en puré En rodajas o enteras Deliciosas manzanas Una manzana Una manzana lavaré Lava, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Lo hicimos bien Las semillas de manzana Hacen manzanos con manzanas rojas Verdes y amarillas, al horno o en puré En rodajas o enteras Deliciosas manzanas Una manzana venderé Vende una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Que te vaya bien Una semilla plantaré Planta una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Un arco va a crecer Las semillas de manzana Hacen manzanos con manzanas rojas Verdes y amarillas, al horno o en puré En rodajas o enteras Deliciosas manzanas Mi estrella adora la playa Con papá siempre hay diversión Nos gusta jugar en la orilla Juguemos también bajo el sol Sirena, sirena Haré una que sea para ti Para mí Papá, papá La vamos a construir Me encanta jugar con mi estrella En la arena siempre hay diversión Nos gusta jugar en la orilla Juguemos también bajo el sol Conchas marinas Conchas marinas Haré un collar para ti Para mí Papá, papá 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 La vamos a construir Adoro estar con mi padre En la arena siempre hay diversión Nos gusta jugar en la orilla Juguemos también bajo el sol 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 En la orilla Juguemos también bajo el sol Construyendo Haré una sirena por ti Se ve en el océano hermoso Contigo hoy me divertí Con arena y algas y conchas Tu sirena está lista al fin Papá, papá Ahora es una sirena para mí Me encanta estar con mi estrella En la arena siempre hay diversión Nos gusta jugar en la orilla Juguemos también bajo el sol ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! No puedo ir sobre él, no puedo pisarlo, no puedo atravesarlo, tengo que rodearlo. Esquivo, 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 esquivo. Buscando a mi perrito, que mi mejor amigo es. Él juega a esconderse y sé que yo lo encontraré. ¡Obseguios! No puedo ir sobre ellos, no puedo atravesarlos, no puedo rodearlos, debo ir por debajo. Esquivo, 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 esquivo. Buscando a mi perrito, que mi mejor amigo es. Él juega a esconderse y sé que yo lo encontraré. ¡Viento! No puedo ir sobre él, no puedo ir por debajo. No puedo rodearlo, debo atravesarlo. Buscando a mi perrito, que mi mejor amigo es. Él juega a esconderse y sé que yo lo encontraré. ¡Oh, mira, en el sofá! Algo gracioso es con una cola larga, con dos orejas grandes y puedo ver su nariz. ¡Es Bingo! ¡Lamidas, mamidas, mamidas, mamidas! ¡Vamos, Bingo! ¡Te tengo una sorpresa! Corre por el viento, ve debajo de papá, zampúllete en el lodo y ten un... ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños para ti! ¡Sí! ¡Sí! Con los colores jugaremos hoy, hagan sus máscaras y escojan un color. Al terminar vamos a buscar su sorpresa de Pascua que les va a encantar. Rápido, rápido, no puedo ir lento, hay una sorpresa, tengo que saberlo. ¡Mi máscara roja! Es genial, hacer manualidades, me gusta más. Paso a paso, y salto a salto. La mía es naranja por todos lados. Inténtalo otra vez, hazlo lento esta vez. Paso a paso, lo harás muy bien. Con los colores jugaremos hoy, hagan sus máscaras y escojan un color. Al terminar vamos a buscar la sorpresa de Pascua que nos va a encantar. Mi máscara amarilla, es genial, hacer manualidades, me gusta más. Paso a paso, paso a paso, y salto a salto, la mía es verde por todos lados. Inténtalo otra vez, hazlo lento esta vez. Paso a paso, paso a paso, paso a paso, y salto a salto. Paso a paso, y salto a salto, la mía es indigo por todos lados. La última es violeta, es genial, hacer manualidades, me gusta más. Paso a paso, paso a paso, y salto a salto. Puse muchos colores por todos lados, con los colores jugamos hoy. Hicimos máscaras multicolor, estamos listos para buscar la sorpresa de Pascua que nos va a encantar. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. Paso a paso, y salto a salto, mira lo que hay, te va a encantar. Mi sorpresa de Pascua, es genial. Una venta de garaje, muchas cosas buenas puedes conseguir. Lo que ya no quiero, tú podrás tener, como esto, y esos zapatos también. Yo contigo jugué, yo contigo jugué, te recordaré. Solo porque fue tan bueno, zumbar, zumbar. Cuando es momento de compartir, a otros haces muy feliz. Si lo haces, ya verás, que a alguien más puedes alegrar. Hoy la venderé, hoy la venderé, te recordaré. Solo porque fue tan bueno, la guitarra tocar. Una venta de garaje, muchas cosas buenas puedes conseguir. Lo que ya no quiero, tú podrás tener en la venta de garaje. ¿Ves? ¿Ves? Si, Ástvar más pasa. ¿Canzas con muy qué Congress? Estoy muy feliz, si lo haces ya verás que a alguien más puedes alegrar. Una venta de garaje, muchas cosas buenas puedes conseguir. Lo que ya no quiero, yo lo puedo tener. Yo la tocaré, yo la tocaré, te conservaré. Solo porque es tan bueno la guitarra tocar. Una venta de garaje, muchas cosas buenas puedes conseguir. Lo que ya no quiero, tú podrás tener. Si compartes, es mejor. Este es mi corazón y es especial. Un corazón que voy a usar. Es un día especial, feliz día para mamá. Es un día hecho para ti, porque mami, nosotros te amamos. ¡Oh, no! Mi corazón especial está perdido. Un corazón muy especial. Un corazón para mamá. Dibujaré, dibujaré. Un corazón para mamá. Dibujaré, dibujaré. Y mucho amor le voy a dar. Y mucho amor le voy a dar. ¡Sí! Es un día especial, feliz día para mamá. Es un día hecho para ti, porque mami, nosotros te amamos. Amasar, 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 un corazón para mamá. Amasar, amasar, y mucho amor le voy a dar. Amoldear, amoldear, un corazón para mamá. Amoldear, 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 y mucho amor le voy a dar. Es un día especial, feliz día para mamá. Es un día hecho para ti, porque mami, nosotros te amamos. A pintar, a pintar, un corazón para mamá. A pintar, a pintar, y mucho amor le voy a dar. Un corazón muy especial. Un corazón que usaré. Es un día especial, feliz día para mamá. Los amamos cada día más. Nuestra familia es especial. Es un día especial, feliz día para mamá. Es un día hecho para ti, porque mami, nosotros te amamos. Jugando a comprar, jugando a comprar. En el mercado lo podrás encontrar. Si buscas algo, puedes comprarlo. Juguemos en el mercado. Comprando, 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 magnífico tren. A casa me iré en el chocho tren. ¿Qué bien, jugando a comprar. Si buscas algo, puedes comprarlo. Jugando a comprar, jugando a comprar. En el mercado lo podrás encontrar. Si buscas algo, puedes comprarlo, juguemos en el mercado. Comprando, comprando un buen marcador A casa me iré con mi buen marcador Jugando a comprar, jugando a comprar En el mercado lo podrás encontrar Si buscas algo, puedes comprarlo Juguemos en el mercado Comprando, comprando la correa de bingo A casa me iré Correa Jugando a comprar, jugando a comprar En el mercado lo podrás encontrar Si buscas algo, puedes comprarlo Juguemos en el mercado Comprando, comprando las chafes de papá A casa me iré con las chafes de papá Jugando a comprar, jugando a comprar En el mercado lo podrás encontrar Si buscas algo, puedes comprarlo Juguemos en el mercado Ricas figuras en nuestra comida Ricas figuras para nuestras pancitas Una rica figura en mi almuerzo encontré ¿Cómo se llama esta forma que ves? ¿Un cuadrado? ¿Un cuadrado? ¡Un cuadrado! ¡Sí! Cuadrados, cuadrados por doquier Muchos cuadrados encontré Un poco de pan y un poco de miel Y cubos de piña también le pondré Ricas figuras en nuestra comida Ricas figuras para nuestras pancitas Una rica figura en mi almuerzo encontré ¿Cómo se llama esta forma que ves? ¿Un círculo? ¿Un círculo? ¡Sí! Círculos, círculos por doquier Muchos círculos encontré Pepinillos y pavo que quiero comer Tomate y kiwi también le pondré Ricas figuras en nuestra comida Ricas figuras para nuestras pancitas Una rica figura en mi almuerzo encontré ¿Cómo se llama esta forma que ves? ¡Mi favorito! ¡Un triángulo! ¡Sí! Triángulos, triángulos por doquier Muchos triángulos encontré Un poco de queso y limón llevaré Y una sandía también comeré Ricas figuras en nuestra comida Ricas figuras para nuestras pancitas Dos ricas figuras en mi almuerzo encontré ¿Cómo se llama esta forma que ves? Dos triángulos forman un cuadrado ¡Sí! Ricas figuras en nuestra comida Ricas figuras para nuestras pancitas ¿Qué empacaste para el almuerzo, Jay Jay? ¡Sí! 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 Ricas figuras en nuestra comida Ricas figuras para nuestras pancitas ¡Sí! 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 Buses y trenes, camiones y aviones ¡Bum! ¡Bum! ¿Cómo sabré a dónde ir? ¡A la izquierda! ¡Listo! ¡Aquí voy! ¡Bip! ¡Bip! ¡Oh! Izquierda aquí, derecha allá ¡Bip! ¡Bip! Izquierda aquí, derecha allá ¿Oh? ¿Cómo sabré a dónde ir? ¡Bip! ¡Sí! Buses y trenes, camiones y aviones ¿Cómo sabré a dónde ir? ¡Bip! ¡A la izquierda! ¡Listos! ¡Vayamos! Izquierda aquí, derecha allá ¡Mip! ¡Mip! ¡Rom! 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 ¡Ahora sabemos a dónde debemos ir! Quisiera mostrarte lo que eres para mí Quiero que sepas que te amo, amo, amo a ti A veces lo decimos con pintura y pegamento A veces lo decimos con las cosas que hacemos Hay muchas maneras de mostrarte Y mil formas de decir que te amo Quisiera mostrarte lo que eres para mí Quiero que sepas que te amo, amo, amo a ti A veces lo decimos con cosas que creamos A veces lo decimos con besos o abrazos Hay muchas maneras de mostrarte Y mil formas de decir que te amo Quisiera mostrarte lo que eres para mí Quiero que sepas que te amo, amo, amo a ti A veces lo decimos ayudando y siendo buenos A veces lo decimos dedicando nuestro tiempo Hay muchas maneras de mostrarte Y mil formas de decir que te amo Quisiera mostrarte lo que eres para mí Quisiera que sepas que te amo, amo a ti A veces lo decimos con paciencia y amistad A veces lo decimos al bailar y al cantar Hay muchas maneras de mostrarte Y mil formas de decir que te amo Y mil formas de decir que te amo Regreso a la escuela Regreso a la escuela, regreso a la escuela Regreso a la escuela hoy Que aprenderé, que jugaré Regreso a la escuela hoy Empaco mis libros con un zip, zap, zip Me encanta ir a la escuela Empaco mis crayones con un clip, clap, clip Me encanta ir a la escuela Mi lonchera, mi almuerzo, empaque Me encanta ir a la escuela Regreso a la escuela Regreso a la escuela, regreso a la escuela Regreso a la escuela, regreso a la escuela hoy Que aprenderé, que jugaré Regreso a la escuela hoy Ya mi mochila tomaré Me encanta ir a la escuela Patos nuevos usaré Me encanta ir a la escuela Puedo pintar y dibujar Me encanta ir a la escuela Mis amigos cantar y bailar Me encanta ir a la escuela Me encanta ir a la escuela Regreso a la escuela, regreso a la escuela Regreso a la escuela, regreso a la escuela hoy Que aprenderé, que jugaré Regreso a la escuela hoy Puedo cantar mi ABC Me encanta ir a la escuela Puedo contar el 1, 2, 3 Me encanta ir a la escuela Todos juntos podemos jugar Nos encanta ir a la escuela La diversión no va a terminar Nos encanta ir a la escuela Regreso a la escuela Regreso a la escuela Regreso a la escuela hoy Que aprenderemos, que jugaremos Hoy te regreso a la escuela En el estanque hay muchos renacuajos Hay raras que saltan y muchos sapos Con un boing, squish y un chapoteo Juegan en el agua con un sushari swash El hermano mayor puede saltar Pero el pequeño renacuajo no salta más Con un boing, squish, hip, hop, hop Salta en el aire con un flip, 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 flop En el estanque hay muchos renacuajos Hay ranas que saltan y muchos sapos Con un boing, squish y un chapoteo Juegan en el agua con un sushari swash Como ranas nos gusta saltar Por todos lados saltarán En el estanque hay muchos renacuajos Queremos enseñarte algo Esta rana grande también fue un renacuajo Le crecieron piernas largas Creció y creció Crecerás grande y fuerte Como ella lo logró Este renacuajo pequeño es Pero muy pronto voy a crecer Con un boing, squish, hip, hop, hop Salta en el aire con un flip, 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 flop Si estás feliz tú puedes aplaudir Si estás feliz tú puedes aplaudir Si en verdad estás contento Tu actitud es el reflejo Si estás feliz tú puedes aplaudir Si tienes hambre acaricia tu pancita Si tienes hambre acaricia tu pancita Si en verdad estás hambriendo Tu actitud es el reflejo Si tienes hambre acaricia tu pancita Si estás cansado puedes postezar Si estás cansado puedes postezar Si estás cansado puedes postezar Si tú tienes mucho sueño Tu actitud es el reflejo Si estás cansado puedes postezar Si estás molesto debes respirar Si estás molesto debes respirar Si en verdad estás molesto tu actitud es el reflejo Si estás molesto debes respirar Si sorprendido estás tú puedes saltar Si sorprendido estás tú puedes saltar Si en verdad estás perfecto Si en verdad estás perfecto tu actitud es el reflejo Si sorprendido estás tú puedes saltar Si estás triste tus ojos frotarás Si estás triste tus ojos frotarás Si estás triste puedes verlo tu actitud es el reflejo Si estás triste tus ojos frotarás Si te ves gracioso lo puedes mostrar Si te ves gracioso lo puedes mostrar Si te ves muy divertido tu actitud es el reflejo Si te ves gracioso lo puedes mostrar Si estás feliz salta y grita hurra Hurra Si estás feliz salta y grita hurra Hurra Si en verdad estás contento tu actitud es el reflejo Si estás feliz salta y grita hurra Hurra Para estar bien Esto se llama yoga Yoga Respira 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 Estira tu cuerpo Muévete Respira Respira Se siente tan bien estirarse Si te estiras Si te estiras finge ser como un gato Hazlo así Arquéate bien y mantente ahí Respira 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 Se siente tan bien estirarse Si te estiras finge ser como un árbol Hazlo así Hazlo así Sube tus brazos Sube tus brazos Bien y mantente ahí Estirarse Estirarse Respira 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 Se siente tan bien estirarse Si te estiras finge ser como un perro Hazlo así Levántate Bien y mantente ahí Estirarte Es difícil calmado estar Estirarte te puede ayudar Si te estiras finge ser una jirafa Hazlo así Hazlo así Levanta el hombro Bien y mantente ahí Estirarte 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 Respira 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 Tu cuerpo Muévete Respira 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 Tente también estirarse Se llama yoga 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 Los animales vamos a imitar Grandes y pequeños vamos a adivinar Por sus colores y tamañosos animales, adivinarás. Escoge una tarjeta, adivina el animal. ¿Un conejo? No. ¿Un sapo? No. Más ayuda, por favor. ¡Oh! ¡Un canguro! ¡Un canguro es! Escoge una tarjeta, adivina el animal. ¿Un pollo? No. ¿Un sapo? No. ¿Un león? No. ¿Cuál podrá ser? ¡Oh! ¡Un flamingo! ¡Sí! Un flamingo es. Escoge una tarjeta, adivina el animal. ¿Ballena? No. ¿Almeja? No. Más ayuda, por favor. ¡Ah! ¡Oh! ¡Un pez! ¡Sí! Es un pez. Escoge una tarjeta, adivina el animal. ¿Tortuga? No. ¿Caracol? No. ¡Un león! ¡No! ¿Cuál podría ser? ¡Un perezoso! ¡Correcto! ¡Un perezoso es! Escoge una tarjeta, adivina el animal. ¿Ardilla? No. ¿Un oso? No. Más ayuda, por favor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un mono! ¡Muy bien! Es un mono. Escoge una tarjeta, adivina el animal. ¡Ram! ¿Un gato? No. ¿Un chita? No. ¿Un ratón? ¡No! ¿Cuál podría ser? ¡Ah! ¡Ram! ¡Un león! ¡Correcto! ¡Un león! ¡Ram! ¡Ram! Los animales vamos a imitar Grandes y pequeños vamos a adivinar Por sus colores y tamaños Los animales adivinarás ¡Ram! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cinco huevitos estaban en un nido Seguros, tranquilos y dormidos Su madre notó que empezaban a sonar Y así pudieron eclosionar El primer polluelo hacia el suelo vio Y el pobrecillo mucho se asustó Su madre dijo Ve a volar Pero el pobre polluelo se puso a temblar El primer polluelo sí pudo volar Y el siguiente vio a los demás Su madre dijo Ve a volar Pero el polluelo no se quiso apresurar El segundo de ellos Salto se elevó Al que le tocaba suspiro Su madre dijo Ve a volar Pero el polluelo no se quiso lanzar El tercero por cereza se atrevió Y el otro de entrada se negó Su madre dijo Ve a volar Pero el se negaba Y dijo No, no, no El cuarto comida El cuarto comida fue a buscar Y el que se quedó se comenzó a quejar Su madre dijo Ve a volar Pero él no paraba de llorar Su madre le dijo Está bien Si lo harás Solo debes tener fe El polluelo se puso a cantar Y luego él logró volar Así fue como todos los polluelos Siguiendo a su madre Volaron por el cielo Orgullosa dijo Ya aprendieron a volar Y ahora juntos todos siempre volarán Ya llegó la Navidad Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la Tiempo de felicidad Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la Vamos todos a cantar Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la Vamos todos y adoremos Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Entre y de oír de un solo corcel Vamos a reír y muy felices ser Van a escuchar, nos animarán Mientras celebramos esta fecha especial Oh, Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y Año Nuevo también Ya todo será reír y cantar Navidad es feliz, es Año Nuevo también Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y Año Nuevo también Mira lo que en el Svan encontré Muy misterioso es Una caja de calcetines que me causó interés ¿Cuántos pares crees que habrá? ¿Cuántos pares habrá? Tendremos que ver y emparejar Los calcetines que hay Allí encontré Mecreas o no De puntos por montón Ahora tendremos que hallar su par Para que bailen su canción Este calcetín casi se perdió Pero luego él me encontró Muy suave, lindo, también muy tibio Su par apareció Hallé uno muy particular Con rayas de color Violeta y naranja Estos me encantan Y muy divertidos son Pude encontrar con facilidad Un elegante par De cuadros azules y también rojos Es muy especial Pues este par en realidad Es bueno para jugar Con hoyos en las puntas Para los dedos mostrar Ya vi un par algo común De gris y blanco van Con sencille se ven muy bien Sirven para saltar Y justo ahí un par genial Que a la rodilla da Colores y combinaciones A la moda están La caja por fin vacía Estalla calcetines no hay Felices son con sus parejas Vamos todos a bailar Las ruedas del bus Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus Rodando van Por toda la ciudad Las puertas del bus Se abrirán Se cerrarán Y abrirán Se cerrarán Y abrirán Por toda la ciudad Y el parabrisas limpiarán Y el parabrisas limpiarán Y el parabrisas limpiarán Por toda la ciudad Las luces del bus van a parpadear 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 Las luces del bus van a parpadear Por toda la ciudad Y el claxon muy fuerte Sonará 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 Y el claxon muy fuerte Sonará Por toda la ciudad Y el motor del bus Hace rum, rum, rum Rum, rum, rum Rum, rum, rum Y el motor del bus Hace rum, rum, rum Por toda la ciudad Y los pasajeros saltarán 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 Y los pasajeros saltarán Por toda la ciudad Y el bebé llorará y hará Gua, gua, gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua Y el bebé llorará y hará Gua, gua, gua Por toda la ciudad La mamá en el bus le dirá La mamá en el bus le dirá Por toda la ciudad El papá con calma les dirá Te amo a ti Te amo a ti Te amo a ti El papá con calma les dirá Te amo a ti Por toda la ciudad Las ruedas del bus Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus Rodando van Por toda la ciudad Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y a cada uno de ellos Les encanta su hogar Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Al ratón de campo Le gusta la avena y frijoles El ratón de ciudad Prefiere queso y pastel Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo Escucha a los insectos Y las aves El ratón de ciudad Escucha autos y camiones Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo Ve la luna Y las estrellas El ratón de ciudad Ve avisos luminosos Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo Vive cerca de una plantación El ratón de ciudad Vive cerca de las tiendas Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad Invitó a su amigo A su hogar El ratón de ciudad Aceptó su invitación Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo A su amigo Todo le mostró El ratón de ciudad Le hablaba De su hogar Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo Dijo siéntete Como en tu hogar El ratón de ciudad Solo pensaba en volver Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad Invitó a su amigo A su hogar El ratón de campo Aceptó su invitación Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad Todo a su amigo Le mostró Y al ratón de campo Un gatito lo asustó Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad Le dijo siéntete en tu casa Y el ratón de campo Solo pensaba en regresar Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y a cada uno de ellos Les encanta su hogar Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Ahora cantemos la canción Una vez más Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y a cada uno de ellos Les encanta su hogar Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Al ratón de campo Le gusta la avena Y frijoles El ratón de ciudad Prefiere queso y pastel Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo Escucha a los insectos Y las aves El ratón de ciudad Escucha autos y camiones Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo Ve la luna Y las estrellas El ratón de ciudad Ve avisos luminosos Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo Vive cerca de una plantación El ratón de ciudad Vive cerca de las tiendas Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo Invito a su amigo A su hogar El ratón de ciudad Aceptó su invitación Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad A su amigo Todo le mostró El ratón de ciudad Le hablaba De su hogar Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo Dijo Siéntete Como en tu hogar El ratón de ciudad Solo pensaba En volver Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad Invito a su amigo A su hogar El ratón de campo Aceptó su invitación Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad El ratón de ciudad Todo a su amigo Le mostró Y al ratón de campo Un gatito Lo asustó Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad Le dijo Siéntete En tu casa Y el ratón de campo Solo pensaba En regresar Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y a cada uno de ellos Les encanta su hogar Esta es la historia De un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Los tres gatitos Perdieron sus guantes Comenzaron a llorar Oh madre querida Te debemos contar Nuestros guantes No podemos encontrar ¿Qué? Gatitos traviesos Por perder sus guantes Del pastel No comerán Miau, miau, miau Miau Del pastel No comerán Los tres gatitos Encontraron sus guantes Comenzaron a llorar Oh madre querida Te debemos contar Nuestros guantes Ya logramos encontrar Muy bien gatitos Usen sus guantes Del pastel Si comerán Prr, 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 prr Del pastel Si comerán Los tres gatitos Se pusieron sus guantes Comenzaron a devorar Oh madre querida Te debemos contar Nuestros guantes Acabamos de ensuciar Gatitos traviesos Por arruinarlos Sus guantes Limpiarán Miau, miau, miau Miau Nuestros guantes Debemos limpiar Los tres gatitos Limpiaron sus guantes Las pusieron a secar Oh madre querida Oh madre querida Te debemos contar Nuestros guantes Acabamos de limpiar ¿Qué? Muy bien gatitos Limpiaron sus guantes Pero el lobo Acaba de llegar Miau, 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 miau El olor hizo al lobo llegar Cuando empieces con el lipo y no lo puedas contener Y realmente lo deseas detener Toma aire fuertemente y no lo dejes escapar Si realmente lo deseas detener No lo dejes escapar Si realmente lo deseas detener No lo dejes escapar Si realmente lo deseas detener Cuando empieces con el lipo por muy rápido comer Y realmente lo deseas detener Toma un sorbo de agua o quizás un poco más Si realmente lo deseas detener Si realmente lo deseas detener Toma un sorbo Si realmente lo deseas detener Cuando empieces con el lipo y no te sientas bien Y realmente lo deseas detener Solo pídele a un amigo que se esconda y te sorprenda Si realmente lo deseas detener Que te asuste Que te asuste Si realmente lo deseas detener Que te asuste Que te asuste Si realmente lo deseas detener Cuando empieces con el hipo y no lo puedas evitar Y realmente lo deseas detener Solo espera un momento y de pronto se te irá Si realmente lo deseas detener Espera un poco Espera un poco Si realmente lo deseas detener Espera un poco Espera un poco Si realmente lo deseas detener Sepilla tus dientes siempre así Siempre así Siempre así Sepilla tus dientes siempre así Antes de dormir Debes bañarte siempre así Siempre así Siempre así Debes bañarte siempre así Antes de dormir Tus pijamas debes vestir Siempre así Siempre así Tus pijamas debes vestir Antes de dormir Historias te leo siempre así Siempre así Siempre así Siempre así Historias te leo siempre así Antes de dormir Con gracia faltó La tercera contó La tercera contó Uno, dos, tres Y tropezó sobre la cerca Las buenas noches te daré Siempre así Siempre así Las buenas noches te daré Antes de dormir Un, dos, tres, cuatro, cinco Un pez vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté Porque lo devolvió Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñiquei me dolió Un, dos, tres, cuatro, cinco Un pez vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté Porque lo devolvió Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñiquei me dolió Un, dos, tres, cuatro, cinco Un pez vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté Porque lo devolvió Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñiquei me dolió Exploremos los planetas Con la nave espacial Exploremos los planetas En un viaje especial Ocho planetas están orbitando Los visitaremos con precaución Alineados Alineados van viajando Todos alrededor del sol Mercurio es el más pequeño Será el primero en visitar Es caliente y muy seco Sus cráteres veremos al pasar Ocho planetas están orbitando Los visitaremos con precaución Alineados van viajando Todos alrededor del sol Menús viene de segundo Y brilla con intensidad Es gaseoso y nublado Es gaseoso y nublado Con muy poca humedad Ocho planetas están orbitando Los visitaremos con precaución Alineados van viajando Todos alrededor del sol De tercera va la Tierra Nuestro fabuloso hogar Nos protege y alimenta Su luna es sensacional Ocho planetas están orbitando Los visitaremos con precaución Alineados van viajando Todos alrededor del sol Marte es el cuarto Es muy seco Color rojo es Para estudiarlo y explorarlo Un robot viajará hasta él Ocho planetas están orbitando Los visitaremos con precaución Alineados van viajando Alineados van viajando Todos alrededor del sol Júpiter es el quinto planeta De los ocho el más grande Tiene muchas lunas Y de todos el más gaseoso es Ocho planetas están orbitando Los visitaremos con precaución Alineados van viajando Todos alrededor del sol El sexto es Saturno Y veremos sus anillos De hielo y polvo están formados Será muy divertido Ocho planetas están orbitando Ocho planetas están orbitando Los visitaremos con precaución Alineados van viajando Todos alrededor del sol El séptimo es Urano Que inclinado Todo el tiempo está helado Y muy tranquilo Y muy tranquilo Nos enfría Mucho al pasar Ocho planetas están orbitando Los visitaremos con precaución Alineados van viajando Todos alrededor del sol zod pioneers un super eclipse Bapt TS Y muy tranquilo Y muy tranquilo Que通é Todo наверное El mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un patito salió a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac y ya ninguno vio regresar. La triste mamá pato salió a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac. Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac. Y a todos vio regresar, y a todos vio regresar. Son cinco los sentidos, oído, vista, olfato. Son cinco los sentidos, tacto y gusto también. Cierre sus ojos y escuchemos con nuestros oídos. Se oye alto y agudo. Es un patito de hule. Es divertido escuchar. ¡Suscríbete al canal! Veamos con nuestros ojos. Es rojo y punteado. Muchos puntos. Y rojo es... Un escarabajo. Es divertido observar. Toquemos con nuestras manos. Se siente húmedo y suave. Es gelatina. Es divertido sentir. Son cinco los sentidos, oído, vista, olfato. Son cinco los sentidos, tacto y gusto también. Vamos a saborear con nuestra boca. Sabe ácido y fuerte. Un limón. Qué bueno es saborear. Vamos a oler con nuestra nariz. Huele delicioso. Huele delicioso. ¡Rollos de canela! Es divertido oler que bien. Son cinco los sentidos, oído, vista, olfato. Son cinco los sentidos, tacto y gusto también. Ven a comer, comer, manzanas y bananas. Ven a comer, comer, manzanas y bananas. Ven a comer, comer, manzanas y bananas. Ven a comer, comer manzanas y bananas Vamos a hacerlo con un sonido largo de A Ven a comer, comer manzanas a bananas 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 Muy bien, ahora vamos a hacerlo con un sonido largo de E Mencenes e venenes Ven a comer, comer mencenes e venenes Ven a comer, comer manzanas a bananas Ven a comer, comer manzanas a bananas Ven a comer, comer manzanas a bananas Ahora vamos a hacerlo con un sonido largo de I. Mincinis y bininis. Bini, quimir, quimir, 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 mincinis y bininis. Ahora vamos a hacerlo con un sonido largo de O. Monzonos o bononos. Aquí vamos. Bono, comor, comor, monzonos o bononos. 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 Ahora vamos a hacerlo con un sonido largo de U. Munzunus u bununus. Bono, comor, comor, monzonos o bononos. Muy bien, amigos. Cantemos manzanas y bananas una vez más. Ven a comer, comer manzanas y bananas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!